Música Es un gusto estar con ustedes una vez más, estamos en Conexión Vital, estamos en Conexión Vital, comenzamos en este instante nuestro recorrido de 55 minutos por el conocimiento de nosotros mismos, por la salud, por la responsabilidad, el conocimiento de nuestro cuerpo físico, sin olvidar que existen otros cuerpos, el espiritual, el mental, el de los deseos, bueno, en fin, no nos vamos a meter en eso, pero no es solamente ponerle cuidado al cuerpo físico, que es fundamental, porque este es el vehículo que nos han prestado para nuestro recorrido, sino que hay que ponerle atención también al equilibrio en la parte energética, que es el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, como se quiera llamar, el cuerpo mental, en fin, para no complicarnos con otro tipo de explicaciones. Quiero decir con esto que nosotros no solamente somos carne y hueso, que somos materia electrónica, que somos energía, que la energía siempre está en movimiento, está en vibración, que todo está en constante movimiento en nosotros, no hay nada quieto, no hay nada estático, las células se renuevan permanentemente, y nosotros a través de nuestros pensamientos tenemos mucho, mucho, cómo afectar nuestras células, positiva o negativamente. Doctor Jorge Enrique Rojas, en Conexión Vital, ¿qué tal? Muchas gracias Iván, a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, y esperamos que nos sigan también en Facebook Live en este momento, que estamos conectados buscando a Doctor Rojas, y queremos es hacer un proceso preventivo, la finalidad de este programa no es un programa de telemercadeo, ni de public reportajes, nosotros estamos viviendo la angustia médica de cerca, con muchos especialistas que nos acompañan en hospitales, clínicas, servicios de urgencias, nuestros consultorios, y les queremos es contar esas enfermedades frecuentes que estamos viendo, cómo evitarlas, la importancia de los exámenes de laboratorio, la importancia de tener una evaluación integral, lo que nos lleva a nosotros a desarrollar ese gran programa del Día para tu Salud, donde queremos que todos ustedes los sábados se den ese regalo, un sábado y un domingo, sacamos un fin de semana todos los médicos para tratar de que la gente diga, no es que en semana no puedo, no me ha entrado el permiso en el trabajo, en fin, esperamos que la disculpa ya no sea el tiempo, para que después digamos, yo no, ¿por qué no consulté, por qué no me hice este tratamiento, y tengo que afrontar una enfermedad bien grave? Pero las personas que quieran hacer solamente el Día para tu Salud, ¿lo hacen? Claro. ¿O debe estar pegado con el Día para tu Salud? No, no. Oye a un señor que llamó para el Día para tu Salud, le dijimos que el Día para tu Salud, le dijimos que el Día para tu Salud, no, es abobada, no, eso a mí no me interesa, y uno respeta las cosas de la gente, él le estará muy bien desde la parte emocional, espiritual y psicológica, pero hay gente que no, y la necesita. Inclusive hay gente que va para el Día para tu Salud, el día sábado y en el desarrollo de la consulta médica de todos los especialistas, nos damos cuenta que el tema es más del alma, y a muchos hasta los hemos llevado sin costo a poder hacer el Día para tu Alma porque necesitan más del alma que del tratamiento de la hipertensión, o del lupus, o de la artritis, o de lo que esté padeciendo, porque realmente muchas de esas enfermedades son resultado de los estados emocionales, y por eso en el programa del Día para tu Salud siempre tenemos una hora de psicoterapia, tenemos tiempo para relajación durante los masajes, durante la medicina china, siempre se está haciendo esa parte del descubrir desde el alma la causa de la enfermedad en el cuerpo. Además que se convierte esto en un paseo muy ecológico. Es un paseo. Puede ser que la gente de nuestro entorno más cercano, de Manizales, de Caldas, pues no se le haga muy extraño, pero para las personas que vienen de afuera a conocer los paisajes cafeteros, toda esta topografía tan hermosa, tan linda, que van de una finca, van a otra finca, y en ese ir y venir, pues conocen mucho también de nuestra geografía. Claro, el hotel de Manizales, del Parque de la Salud, queda en una región muy linda, cafetera, cerca del Club Campestre de Manizales, yendo hacia Chinchiná, y bueno, la vista es bellísima, y son rodeados de llamas, de ponis, de vacas paturras, de conejos, de animales, y cantar de los pájaros, y es un ambiente realmente muy bonito, y el Parque de la Salud de Manizales, que ha sido pues un proceso de varios años, y lo desarrollando, son cinco cuadras de comida orgánica, de muchos pájaros, de una quebrada que cruza el Parque de la Salud, sobre la quebrada están los consultorios, donde se hacen las terapias de barro, de meditación, de relajación, de masajes, y es muy bonito, porque igual para los médicos, porque si el internista, el cardiólogo, la ginecóloga, bueno, el grupo de especialistas, están en un ambiente muy descansado, para poder ejercer esa parte médica, ahí ven ustedes, lo que es el Parque de la Salud, en Manizales, miren, estas son las salas de espera, al lado está, este es el laboratorio clínico, y al exterior, aquí en este sitio atiende el psicoterapeuta, por ejemplo, en el Campla, el Jardín Sen, en las piscinas con hielo, con agua caliente y con minerales, al clima, las salas, los sitios de masajes, carros, la gente dice, ¿por qué carros antiguos y bicicletas antiguas? Porque queramos que la gente se descodifique de esa enfermedad, y piense en otras cosas, los pájaros, los lagos, es algo realmente, pensando en ese bienestar de la persona, y pensar en que la gente hable de una cosa distinta a la enfermedad, porque es que la gente siempre que va a un parque, a una clínica, están en ese ambiente de enfermedad, y aquí es donde queremos que vean el concepto de farmacia, pura comida, y los jardines con sus huertas, y la colección de plantas medicinales, aquí tenemos más de 60 variedades de plantas medicinales, ahí en Manizales, en el Parque de la Salud. Es el Parque de la Salud que está en jurisdicción de Villa María, cerca a Manizales, el mismo sábado de la noche, los desplazan a un sitio más apartado, cerca a Chinchiná, donde hacen terapias para el alma, meditación, yoga, también están yendo a Natueda. Sí, también vamos a Natueda, viene otro sitio donde se hace terapia y consulta, y mucha comida, entonces, la gente que se queda el día para tu alma, esa noche vamos al hotel campestre de la clínica, esta noche hacemos una terapia de fuego, una cosa muy, muy bonita, y luego la gente... De lo que hablamos ayer, de Adonis Otra. Exacto. La gente luego descansa, medita un rato, y al otro día madrugamos a las salas de meditación, luego estamos haciendo yoga, y luego estamos haciendo ya la danza hindú en el agua, para hacer ya el resto de terapias de afectología, de programación neurolingüística, de bioescodificación, de psicoterapia, de psicoanálisis, de, en algunos casos, hipnosis, que necesitan pacientes con ciertos problemas, bueno, es un día bien interesante ese día para tu alma. Y esto no existe, sino por aquí no más, y promocionado a través de nuestro programa Conexión Vital. Vamos al primer corte de comerciales, estamos, como lo dijo el doctor Jorge Enrique Rojas, en Facebook Live, busquen Doctor Rojas, es la cuenta, y ya empezaremos, después de este paréntesis comercial que vamos a hacer, a bombardear al doctor Jorge Enrique Rojas, con preguntas, las mismas que ustedes están haciendo en estos momentos, en nuestra cuenta de Facebook Live. Regresamos, en Conexión Vital estamos en directo desde Manizales. Tan bueno cuando la gente es tan receptiva, ¿cierto?, a las sugerencias que aquí se hacen, a los consejos, por ejemplo, Olivia López, he seguido muchos de los consejos sobre la alimentación, dejé los lácteos, los embutidos, las grasas, las leches, estoy comiendo muy sano, gracias a usted doctor Rojas. Qué bueno que ella nos escribiera, cómo ha cambiado su vida. Exactamente. Porque es que es tan interesante, cuando, miren, yo les quiero contar, cuando yo estaba haciendo la especialización en Estados Unidos, en nutrición, a nosotros nos tocaba hacer las prácticas en las cárceles, y obvio que en las cárceles tenían médicos de planta, ellos manejaban los medicamentos, a nosotros no nos dejaban manejar ningún medicamento, teníamos que tratar todo con comida, qué sorprendente, qué asombroso es ver cómo el organismo le responde a uno, simplemente con alimentación, incluyendo los ayunos de frutas, es algo, el cuerpo habla, el cuerpo responde, como dice el adagio, pues si la comida mala lo enferma, pues la buena lo alivia, me cayó mal ese alimento, pues no era, pero uno bien bueno, ¡ah! ¡qué delicia! El cuerpo lo va llevando a uno. Diana Marcela Pineda Espitia, mi urólogo me dice, que tengo cistitis intersticial, y que tengo que aprender a vivir con esas terribles molestias. Bueno, itis es inflamación, cistitis es la inflamación de las vías urinarias de la vejiga, y es como cuando uno le dan llaguitas en la boca, la vejiga adentro se llena como de llaguitas, ya se podrán imaginar el dolor, y el ardor cuando esto empieza a distenderse con la orina, y así como cuando uno se le rajan los labios a los lados, cuando empieza a distenderse la vejiga, eso se va rajando, y es todo ese proceso inflamatorio, el dolor es terrible. Infortunadamente lo que nos ha enseñado la ciencia médica, es que realmente la cistitis intersticial es difícil manejo, en muchos casos hay que darles una dosis diaria de un esteroide y demás, lo que vemos ahora en la práctica, que nos ha dado resultados, y por eso muchos médicos, porque no soy yo, somos muchos, muchos, en Bogotá en los congresos que se hacen grandes de medicina integrativa, a veces somos dos mil y más médicos, que estamos en todas las especialidades, buscando cosas distintas, porque es que es muy duro decirle al paciente, acostumbrese a vivir con ese dolor, después de uno estudiar 12 o 13 años, pues no tiene sentido, y entonces ahí es donde aparece la terapia neural, ahí es donde aparece el ozono vesical, que franceses y cubanos tienen unos estudios campeones y mexicanos, ozono vesical, y muchas otras terapias, obviamente esto también tiene que ir acompañado de la alimentación, entonces si realmente hay muchas más cosas que hacerle a esta señora. Carlos Roberto Quiñones, doctor Rojas, tengo 38 años, mi ombligo curva los 12, cuando hago las deposiciones, y me queda un dolor en la pelvis, he tenido daños de estómago, acompañados de un dolor fuerte, mi última colonoscopia fue normal, mi ecografía pélvica, transvaginal, varicocele, bilateral, los exámenes salen bien, cropológico, coprológico, seriado, bueno, es una dama a través de la cuenta de Carlos Roberto. Entonces mire, que hay una cantidad de cosas que está refiriendo la paciente, y muchos están diciendo, ahí porque Iván dijo, es una dama la que está escribiendo, porque el que hubiera escuchado varicocele, si es que el varicocele es de los hombros, de los hombres, no, a las mujeres también les da varices, allá en sus genitales, en las trompas, en el sistema reproductor, y dan unos dolores terribles, habla de un antecedente de algo en el ombligo, que curó a los 12 años, quien sabe que proceso infeccioso, que desarrollaría a nivel del ombligo, en este aspecto, en la historia clínica nuestra, desde el concepto de la medicina biológica, integrativa, mal llamada alternativa, en estos casos nosotros hablamos de un campo interferente, un campo interferente que quedó ahí, en la goterita, ahí quedó haciendo el daño, y lo que hace la terapia neural es buscar ese campo interferente, desbloquear, cambiar esa información, porque el cuerpo trabaja con información, o no le quedan cosas, así como quedan en los recuerdos, quedan en la parte material, y ahí es donde la terapia neural tiene un efecto muy positivo, Melba Duque Santa, ¿qué medicamentos para la alergia que se llama líquen plano? El proceso dermatológico, bueno, ¿por qué yo digo que la dermatología es tan difícil? Porque mire lo que ella dice, ah, yo tengo una alergia, ¿cierto? Después dijo, no, yo no tengo una alergia, yo tengo eso un líquen plano, y ¿quién le dijo eso? Un médico especializado en patología, porque gracias a la recomendación del dermatólogo, le mandó una biopsia, porque uno podría decir aquí, ah, será un líquen plano, o ahí donde está Julián, nuestro traductor, ahí en Simita, que ven como unas costricas chiquitas, ¿será que eso es una escabiosis en esa parte? ¿o será, o ácaros? ¿o será que la persona hizo una intoxicación a algún alimento? Ah, tomemos una biopsia de eso, arranquemos un pedacito, que este patólogo lo mira ahí en el microscopio, y le pone el apellido, líquen plano. Pero antes de eso, ¿no se da cuenta qué es? No, porque es que, por eso se llama diagnóstico diferencial, usted ve a la persona y se dice, ¿qué será eso? Alergia, intoxicación, contacto a metales, un proceso alérgico o algo, o lácaro, o un hongo, ante la duda, eso no es decir, no, véndame una cremita, si van, le venden una cremita, ¿para qué? Sin diagnóstico, entonces hay que hacer la biopsia, y ahí el líquen plano es un proceso dermatológico, que está también relacionado con trastornos inmunológicos, y ya necesita de un tratamiento especializado con el dermatólogo. Nos ve a esta hora y saludos para ella Rubiela López en París, Rubiela López en París. Saludos a la distancia. Saludos desde el Socorro Santander, María Cecilia, también, Gloria Edith Dupont Escobar, gracias doctor Rojas por transmitir amor y conocimiento, cuando va a invitar a su programa el doctor Alex Filio Rojas, escribe Lidia López, o en Perú, si estuviera en Perú no estaría viendo, está en Cuba, es difícil que nos vea ahora, en Cuba. Bueno, vamos con una llamada, línea gratis 01800127222, en Medellín está Juan García, Juan, bienvenido. Muy buenas tardes. Juan, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor y señor Iván, ¿cómo les va? Bien, Juan, muchas gracias. Adelante. Bueno, a la vea, para comentarle, para comentarle, doctor, acerca del asistíter intersticial que la señora acabó de llamar. Sí. Bueno, esto, yo padecí esto durante ocho años, ocho años, y ¿sabe quién me salvó, doctor? El doctor Ricardo, Néstor Ricardo Botía. Me hizo, me hizo, me partió, pues, me hizo el injerto, hablemos así, me hizo el injerto de la vejiga, me sacó las, 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 las que, ya que sufrimos, las úlceras me las sacó, y, me colocó, eh, parte del colon, y ahí estuvo el remedio, porque estuve flaco, me moría, sufría triste, me, bueno, hasta que llegó el doctor Ricardo Botía, con el señor del estómago, ¿cómo es del estómago? Gastroenterólogo. Exactamente, y esos dos, hicieron el milagro, gracias a Dios, llamo esto, porque me pareció, me va a pesar de la señora, que llamó, que le dijeron que tenía que, recién, vivir, morir con eso, y sufrir tanto, que eso, bueno, en todo caso, me encanta saludarlos, y esto es, es bueno, eh, un saludito, a usted, a su hijo, a Iván, de parte de mi esposa, y que Dios me lo acompaño yo. Muchísimas gracias, muchas gracias, y la gente dirá, ¿cómo así que le pusieron un paso intestino en la vejiga? Esa es la cirugía, el doctor Botía, ha estado en nuestro programa, su sede es en Armenia, y, y cuál es el tratamiento, ante esas úlceras, que ya no responden, y se dañó ese tejido de la vejiga, un acto quirúrgico, y hay que hacer, una, como un injerto, de tejido de la mucosa, del intestino, en la vejiga, para quitar ese pedazo de tejido, que se dañó allí, eh, muchas personas que nos preguntan, en Medellín, para el, el tema de la consulta nuestra, allí, es bueno que tengan este teléfono en Medellín, 312-889-1664, para la consulta en Medellín, 312-899-1664. Vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales, aquí en este momento, sigan ustedes enviando sus preguntas, que nosotros, en la medida de nuestro tiempo, vamos evacuándolas, evacuándolas, pero de todas maneras sirve, para hacer otros programas, y en el desarrollo de la semana, darle cabida a muchas de estas inquietudes, volvemos en un instante, en Conexión Vital, en directo desde Manizales. La consulta en Medellín, ¿no se nos va a hacer el tema de las transmisiones? Esta, ah, antes de esta llamada, tenemos a Andrea, ¿en dónde? ¿en Bogotá? Bogotá, Andrea, bienvenida. Andrea, en Bogotá. ¿No está la llamada? Bueno. Minerva de Piraquive, es un gusto saludarlo todas las tardes, es tan amable y me orienta acerca de la obstrucción intestinal. ¿Cómo reconocer si se está padeciendo este problema y alguna recomendación con sus productos? Este tema de... A ver, lo primero es que la obstrucción intestinal es un taponamiento de la luz del intestino que impide el flujo de los fluidos y de los componentes de la alimentación. Obvio, como todos, si ustedes tienen aquí una manguera y la apretan acá y la manguera se puede reventar en cualquier parte. Entonces, se me destruye el intestino en alguna parte que puede ser por tumores, por estreñimiento, por parásitos, por daños neurológicos, por procesos infecciosos. Entonces, ¿qué hace? El resto del intestino se va extendiendo y extendiendo hasta que se puede perforar. El síntoma es vómito, fecaloide, vómito como con materia fecal. La persona empieza a tener un gran dolor, presenta fiebre, presenta un dolor severo, un malestar, pues un compromiso de su estado general total. Las personas dejan de tirar flatulencias y la persona está que se estalla y es tratando como de tirar pedos y no puede y no puede y siente que se está estallando y esto es el dolor más impresionante de esta persona y es una urgencia. Entonces, es una urgencia porque si el paciente se llega a perforar, a reventar por dentro, pues ya como usted, muy distinto cuando uno corta, sutura eso, a uno suturar un tejido que se explotó. Entonces, ya las cirugías son mayores. Es un cuadro que afortunadamente no es así muy frecuente, pero que es una gran urgencia médica. Vamos a Bogotá, Jolón, vamos a insistir con André en Bogotá. Bienvenida, André. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Iván. Buenas noches. Buenas noches. A ver, tengo una pregunta. A mi hijo lo van a operar de frenillo lingual, tiene cinco años, tiene un problema de lenguaje. Yo tengo el mismo problema, pero pues nunca presenté problemas de lenguaje. No sé si dejarlo operar o no o de pronto con el tiempo el niño arreglará el lenguaje. Y la segunda pregunta es, me está ocurriendo que ocho días antes de que llegue a mi periodo me está dando hongo. Entonces, no sé si es algo de descontrol hormonal porque toda la vida tenía problemas hormonales. ¿Y dónde le dan los hongos? Me da hongo vaginal. Ok, muchas gracias. Le tengo la respuesta. ¿Sí? Sí, me deja decir la respuesta. Les voy a mostrar algo que es unisex y es vaginal y también es rectal. Hombres y mujeres. Se trata de la barra humectante diseñada con extractos vegetales naturales, mantiene el pH que el cuerpo necesita. Y esto está elaborado con caléndula, con manzanilla, aguacate. De aguacate. Es este, voy a mostrarlo aquí. A ver, aquí el derecho. ¿Sí le sirve? Tersud. ¿Acepté en la respuesta? Sí, porque son vaginosis, son procesos de alteración en el pH, en el pH de la vagina. Y estas son unas barras humectantes, húmedas, que sirven vía rectal y vía vaginal y para hemorroides, también es excelente. Yo no sé si usted fue la persona que nos escribió ayer varias veces y no pudimos responder sobre el tema del frenillo, pero si no, seguramente le va a servir a muchas personas que tienen este problema. Debajo de la lengua tenemos un tejido delgadito que une la lengua a la parte del paladar blando, abajo. Pero hay personas que ese frenillo es muy grande. Entonces la persona va a estirar la lengua y la lengua se divide como la lengua de serpiente. Se empieza a traccionar. Y esto dificulta la afonación. Entonces habla en una rara enredada y no se entiende lo que habla. Hay que hacer esa cirugía, despegar ese frenillo, para que libere la lengua. Porque la vocalización pues la da la lengua. Y es muy importante esa cirugía. Muchas personas cuando van a tener el periodo menstrual, en estos días antes, empiezan a tener una alteración en el pH vaginal. Y eso permite que lleguen gérmenes oportunistas. Entonces puede llegar entre ellos los hongos, que es lo que usted tiene. Yo sí quisiera que usted asistiera a una consulta ginecológica para confirmar si sí son hongos. Porque lo del pie de ahorita de la señora, el señor decía una alergia, después me hizo un crálica en plano. Ah, hizo el diagnóstico. Pero mucha gente dice, no, es que yo tengo hongos vaginales. ¿Por qué me pica y por qué me da flujo? Y la pregunta es, ¿cuál piquiña, cuál flujo, cuál característica? Todo. Entonces hay que hacer un examen de laboratorio para definir eso. Y yo le aconsejaría que asistiera a ginecología. Alicia Botero Restrepo, muchas gracias por estar todas las noches con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo debo tomar la cúrcuma en polvo o en raíz? ¿A qué horas y por cuánto tiempo? Hoy me llegó una persona a consulta. Y entonces estaba muy adicto al café, que le gustaba mucho el café. Y yo le dije, no, venga, venga, tómese una cosita distinta. Y le preparamos cúrcuma con pimienta negra, calientica. Y pues le encantó. Y esto, pero hoy se lo vimos, pues ya se lo habíamos dado en otra oportunidad. Y fue que nos dijo que era lo que le habíamos dado en vez del café. Con una propiedad muy grande. Y hay estudios indexados. Esto no lo inventé yo. Eso que ustedes ven ahí, que es un tubérculo parecido al jengibre, pero este es cúrcuma, que le da un color como azafrán a los alimentos. Entonces, está demostrado científicamente que limpia las arterias de placas de ateromas. Y si lo combinan como hacen en India, que es con pimienta negra, lo potencializan. Le dan más propiedad terapéutica. Y esto es algo maravilloso que todos ustedes deberían utilizar siquiera en la mañana y en la tarde. Gilmao Will, doctor, ¿los divertículos se curan? ¿Por qué se forman? Bueno, hay dos patologías muy frecuentes que se encuentran cuando uno hace la colonoscopia en el intestino, que son divertículos y pólipos. Divertículos y pólipos. Y entonces son unas deformidades anatómicas. Uno es una tetica hacia afuera, el otro es hacia adentro, como un plieguecito, con un gran problema. Se forman generalmente por estreñimiento. Hay un componente familiar muy grande. Miren esto, es un pólipo, es como una tetica ahí que está saliendo. El problema es que se puede torcer. Y al torcerse se muere. Y al morirse se rompe el intestino y sangra. Afortunadamente a través de la colonoscopia, como vieron en la imagen anterior, se puede retirar. Ese es el pólipo. El divertículo es hacia adentro. El gran problema es que este tipo de lesiones en un paciente con estreñimiento lo puede llevar a un proceso de cáncer. Todos son patologías, son procesos inflamatorios, alteraciones anatómicas. Y hay libros que dicen, miren los divertículos, son roticos, esto es peor, y se perforan. Nunca se me olvida que el Papa Juan Pablo II una vez estaba en Japón y a Adalo cogió, dando una misa, lo que tenía el Señor. Se le inflamó el dolor más severo, corran y eran estas entraditas. Se perfora el intestino, se pasa la materia fecal para el abdomen, peritonitis, y si no le corren se muere. Entonces, es muy importante que ustedes, ante esa sintomatología de dolor, de malestar, de estreñimiento, de cambio en la forma de la materia fecal, de sangraditos, de todas esas patologías, por favor, colonoscopien. Que es que qué horrible, que no sé qué, no, a ustedes le ponen una sedación y eso lo hacen y cuando se despiertan ya tienen el examen en la mano. Pero por favor, acudan a sus gastroenterólogos, porque ustedes van y consultan y consultan y consultan y no tienen un diagnóstico, perdieron tiempo. Sí, ahí le mandan para el dolor mil cosas, pero es que no es quitar el dolor, es el dolor es por qué, pólipo, divertículo, colitis o cáncer. Ah, colonoscopia. Por eso es tan importante los exámenes, nosotros siempre contamos con equipo de gastroenterología en nuestros parques de la salud, porque siempre recomendamos a los pacientes, endoscopia, colonoscopia. Bien, vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales aquí en este momento en Conexión Vital. Recuerden que el programa tiene repetición a las 6 de la mañana por nuestro canal regional Telecafé, con un cubrimiento nacional e internacional. Ya volvemos en Conexión Vital. Gracias. Indudablemente el celular se ha convertido en un elemento indispensable para nuestras labores diarias y sociales. Pero ¿sabes qué consecuencias trae dormir cerca de él? Aquí te contamos algunas razones para dejarlo lejos de tu habitación. Las ondas electromagnéticas del celular causan un retraso de hasta 6 minutos en el proceso de quedarte dormido. Dejarlo cargando cerca a tu cama crea un campo electromagnético que perjudica el sueño y causa baja de energía al día siguiente. Los expertos revelan que el móvil debe estar por lo menos a un metro de nuestro cuerpo mientras dormimos. Dejarlo en la mesa de noche aumentan los niveles de ansiedad, insomnio, estrés, falta de concentración, problemas cognitivos, carencia de productividad, pesadillas y dolores de cabeza, entre otras afecciones. Por lo anterior, es recomendable no cargar el celular en enchufes cercanos a tu sitio de descanso, no hablar por teléfono 20 minutos antes de dormir y dejarlo fuera de la habitación para no estar tan expuesto a las ondas electromagnéticas. Y ahí habla Lina en el caso de dejarlo en la mesa de noche, pero hay personas que lo colocan debajo de la almohada. Hasta les explote y se hacen incendios con eso. Yo les he contado a ustedes, si hagan el ensayo, si tienen alguna persona en otro país, y por altavoz pongan un reloj y marquen en cuántos minutos. Yo llamo a India y de acá a India hay 15 mil kilómetros y las llamadas se demoran entre 3 a 6 segundos. Viaja la onda. Ustedes imaginan cuando esto entra al cerebro, una onda de 9 millones de ondas por segundo. Pues todo lo que explica ahí nuestra productora en esa nota es real y lo que se nos viene en enfermedades realmente va a ser irreal porque no vamos a ver qué es, cómo vamos a diagnosticar las cosas tan raras que vienen ahora por todos estos aparatos. María Teresa Gómez, buenas tardes. ¿Qué cuesta un día para tu salud y dónde es? Soy de Tuluá. Le agrego esta pregunta de Livia López. ¿Cuánto cuesta uno quedarse en el Parque de la Salud una semana para hacerse limpieza de colon? ¿Me puede dar un número, por favor, para yo llamar? Miren, el programa de limpieza de colon con recambio de florea intestinal, allí en ese programa de los 6 días, incluye el día para tu salud y el día para tu alma. Es decir, son esos dos días, más todo lo que es la limpieza de colon y las irrigaciones, y en todo se incluye medicamentos, ese programa cuesta 2 millones 800. El programa del día para tu salud cuesta 1.500.000, y si es con el día para tu alma, 2.200.000, que también incluye el hotel, el transporte y todos los medicamentos, incluye la bolsa de los enemas con el café orgánico, el libro nuestro de cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes. Incluye, bueno, todos los desplazamientos y demás. Es algo que realmente es un esfuerzo de todos los médicos que están trabajando con nosotros, además de sacrificar un fin de semana. ¿Y es este fin de semana ya? Sí. El día para tu salud y el día para tu alma. Sí, y además de ser un esfuerzo, pues es de que todos dieran una tarifa supremamente económica, todos. Las tarifas que si uno va a sumar, pues, lo de todos por ese dinero, la gente se queda muy sorprendida. Hoy es martes, miércoles en la repetición, así es que llamen, porque es este fin de semana. Sí, un chequeo ejecutivo en un hospital de categoría en Colombia puede costar entre 2 y 3 millones de pesos, y ahí que incluye exámenes de laboratorio, medicina interna y cardiología. Nosotros es eso, más todo lo que les hemos contado ahora en los pacientes, es decir, es realmente, yo tengo que agradecerle a todos esos 15 o 17 profesionales que están ahí dando una tarifa muy especial para poder hacer este proyecto. Vamos a, ¿dónde hay llamada, Lina? Envigado. Claudia está en Envigado, Antioquia. Claudia, bienvenida. Entonces, Dios se lo pague por educarnos en salud. Gracias. Y le pido el gran favor, como están hablando de los divertículos, me hicieron ahora el 24 una colonoscopia. Hola. Sí, siga, siga. Siga, siga. Muchas gracias. Para preguntarle sobre el resultado menciona pequeñas formaciones diverticulares aisladas en sinmoides, sin cambios inflamatorios. En diagnóstico, enfermedad diverticular incipiente, se describe hemorroides internas grado 1. Ustedes le pregunto, porque de vez en cuando sangro por el ano, por la vagina y en la orina también salió sangre. Entonces, están buscando el motivo de un dolor abdominal. Le quería preguntar sobre este resultado de la colonoscopia. Bueno. Que me asusté ahora con lo que mencionaban ustedes de los divertículos. Bueno, la realidad no se asusten. Porque nosotros lo que le estamos contando es una historia médica que no todo el mundo va a desarrollar. No todo el mundo se la va a perforar ni nada. Usted no puede tener los divertículos. Y puede tener hemorroides. Cuídese de la alimentación. Usted no puede tener estreñimiento. ¿Y qué le puede empeorar a usted su problema intestinal? Los lácteos. Se hincha su edad que se revienta. No consuma lácteos. No consuma azúcar. También inflama. Se vuelve una brea en el intestino. Le afecta muchísimo. Azúcar es todo lo que tenga azúcar. Los enlatados y embutidos. Eso es lleno de nitritos, nitratos, sulfitos. Cantidad de sustancias, glutamato monosódicos, formoles. Bueno, todo lo que puedan imaginar que tienen. Porque es que a mí me asombra que mientras al champú le echan miel y que jaleas y que vitaminas y que colágeno, a la comida le echan glutamato, fórmula aldeídos y le echan químicos y acaban con un increíble. Sustancias que en países europeos están prohibidas. Total, total. Y aquí las ponen en los alimentos. Total. Entonces, es muy importante. Disculpen que yo a veces tengo que estar aquí pendiente de las otras preguntas de ustedes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es básicamente tener un concepto claro de la alimentación. Tiene que seguir buscando si fuera que le salió sangre por la vagina o por la uretra. Estudios. Como decía el señor ahora, lo dice en Medellín, hay que exámenes, buscar y buscar. Porque no es normal. En la hemorroide nosotros siempre, como decía Iván, ahí utilizamos este tersud y demás. Y la señora que preguntaba el teléfono del día para tu salud, en Manizal, bueno acá, 321-884-8982. 321-884-8982. Ese no se hace en Pereira, se hace ese en Manizales. Sí, en Pereira se hace la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Bien, vamos a este último corte de comerciales para regresar a la última parte de Conexión Vital en directo hoy desde Manizales. Dice Marta Collazos que es paciente de cancerología por tumor de tiroides, ya la operaron y yodoterapia. Empecé con levotiroxina de 150, fui bajando en 75, pero sale suprimida 0.08 en este momento. Y tiene alguna relación de estar cansada, dolor de cabeza, débil, debilidad de uñas, me canso al hablar, al gritar. ¿Será por todo que me da esto? Aparte tengo problema maxilofacial. Le agradezco mucho su colaboración. Bueno, pues narra que tengo un cáncer en la tiroides y le tuvieron que hacer pues su tratamiento y como ya no tenía la tiroides, pues le tuvieron que dar una dosis alta de lo que necesita el cuerpo y que produce la tiroides, que es la tiroxina. Entonces, gracias a los exámenes y a la respuesta del cuerpo, uno puede determinar la dosis que necesita. Porque ya dice, me estaban aplicando 150 unidades, pero en los exámenes vieron que las cifras estaban en cero punto no sé qué. Entonces ya la dosis era muy alta, entonces se la tuvieron que bajar a 75 y seguramente a menos. El cuerpo va respondiendo. El tema es que una persona que se ha operado de la tiroides por cáncer, pues se supone que le retiraron la tiroides. Entonces, no debería de estar produciendo tiroxina, porque ya no tiene, a no es de que hubieran quedado ahí pedacitos de tiroides. Entonces, esta paciente necesita ser evaluada nuevamente en oncología, en endocrinología, para definir qué está pasando. Y obvio que todos los síntomas que está diciendo los produce la tiroides. Constanza Castaño, doctor, hágame el favor y me puede hablar de la culebrilla o brasa. ¿Y cuál es el cuidado? ¿Es verdad que es contagioso? Bueno, la culebrilla es un proceso viral. Es el herpes zóster. Tiene varios sitios de afinidad que son esta parte, que inclusive afecta la córnea. El tórax es la parte más frecuente. Busca el trayecto del nervio. Digamos que ese proceso viral como que se va comiendo la capita que cubre el nervio, como el cauchito del cable de luz. Y en estos casos hay que mirar muy bien como esa parte inmunológica de la persona, porque a veces cuando se bajan tanto las defensas, aparece. Las secuelas son de mucho dolor. En estos casos nosotros vemos resultados maravillosos con la electroacupuntura, acupuntura, terapia neural, excelente. El plasma y el ozono, dependiendo de la sintomatología. Y habría que mirar el caso personalizado del paciente. Rosdari, van a operar a mi hijo de frenillo lingual, ya que tiene un retraso en el lenguaje. ¿Cuáles son los cuidados antes y después de la cirugía? ¿Qué pasa si no dejo que le hagan la cirugía? Mire, es una cirugía muy sencilla. Eso es cortar un cuerito que prácticamente ni sangra. Eso no tiene mayor problema. El problema es que si no lo opera, la lengua sigue creciendo y el frenillo sigue creciendo. Entonces, cuando él va a estirar la lengua, no la puede estirar y tiende como a abrirse. Y no puede vocalizar bien, porque no hay movimiento, explicamos ahora. Por eso es operarlo. El cuidado es simplemente que en una herida no pueden dar dulces, porque se infecta muy fácil, quitarle los dulces. Y vuelvo insistiendo que los lácteos también. Y los enjuagues, que son tan importantes en estos casos que nos van a ayudar. Yo siempre he utilizado un enjuague que es el Advance. Y ayuda mucho en este tipo de problemas. Las personas que quieran asistir a la terapia OMA de Juegos Sagrados en Manimés, que estuvimos explicando ayer, el próximo viernes a las 4 de la tarde, deben solicitar una boleta, que no les cuesta nada, pero deben previamente hacerlo. Mandar a alguien a Manimés Carrera 22, 24, 24 humanizales por la boleta. O por las boletas que van a asistir varias personas, porque se supone que van a ir muchas, muchas personas, porque hemos recibido muchas llamadas y el sitio no da para tantas. Entonces, vamos a tener que controlar eso a través de una boleta que es completamente gratis. Entonces, en Manimés a partir de mañana les pueden obsequir las boletas. En Manizales. En Manizales, en Manimés, Manizales. Carrera 22, 24, 24 para el viernes 1 de febrero a las 4 de la tarde. ¿No hay tiempo de más llamadas, Lina? Bueno, llegamos al final. Antes de terminar, pues hay un pequeño video de... La doctora Adriana Maya, odontóloga neurofocal. Bien interesante. Van a ver, ojalá lo tengan muy presente, porque ustedes pueden buscar Adriana Maya, odontología neurofocal, que están todos los videos de ellas, pero importante que vean este. Bueno, felicidades, doctor. Gracias, Iván. A todos ustedes, mil gracias. Los dejamos con esta nota. Gracias, Iván. 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 Gracias, Iván.